i qué pasa chavales qué tal cómo va todo esto tenía que comentarlo lo que me encontré en el facebook que ya de muchos de vosotros lo habréis visto la nueva cargada de la rueda de calbolite madre mía y cachorro madre mía pero estoy con una moto por eso lo tenía que poner aquí con vosotros y compartir un par de imágenes y vídeos y a ver qué os parece el nuevo cacharro que tenemos aquí que va a salir a la venta a finales de año según se está hablando toda esta información que veis y que estamos viendo así ya de novedad todo esto está sacado el facebook de las páginas que por ejemplo he sido como este de aquí que vemos winas rc y demás grupos que tenemos en el facebook brutal ha sido una sorpresa vamos que nadie se lo esperaba y aquí os pongo un poquito pues lo he ido encontrando vale está disponible abajo la descripción voy a poner los enlaces donde saca la información para que las páginas que lo hayan tenga la primicia pues también saldrá como poco bueno vemos aquí estas fotos en su marca de agua de la página las que llantas ni era que ni máticos que acabado como acaban los culones la potencia la fiabilidad ya veremos que bajará su día como todos los productos que vienen de por allí eso ya habrá que verlo y en torno por lo que estoy viendo una máquina a escala 1 16 con 60 centímetros de largo 18 de ancho y 25 de altura pues bueno un tamaño bastante aceptable va a ser un cargador de control y cargar los camionetas ya está bien aquí vemos que tenemos algún vídeo que hemos encontrado que lo vamos a poner aquí ahora aquí vemos como se mueve como lo maneja no es que sea vamos a ver esto cómo se maneja la tierra a ver el vídeo este que hemos encontrado por aquí a ver ya vemos que tiene un poquito de polvo ahí a ver esto cómo empuja bueno tierra movida ha levantado el brazo pero el que ha recogido habría que ver levantando el brazo y empujando a ver si eso si tiene fuerza de verdad y sigo viendo eso en el lateral que no sé qué es pero bueno no tiene nada de mala pinta y se parece a algo como esto la máquina tiene un cierto parecido a esto yo creo que jeje que aquí han sacado un diseño bastante poco y potente potente en el mercado si tengo unas ganas de verla vamos a ver si tenemos suerte y lo podemos jugar bueno la descripción y demás cosillas cualquier comentario cualquier cosita que veáis que os parece dejarlo ahí y vamos hablando no a ver qué son sacamos entre todos venga muchas gracias por seguirnos y un saludo se me ha quedado una cosita parece que lleva una batería de 10.000 mAh o sea esto tiene que ser por lo menos una hora y pico de juego como poco con esta batería es potente potente esta gente hace bien las cosas claro que me gusta ver pero Gracias.